El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campas y Frián, informó que, mediante el número de registro 6913 con fecha 16 de octubre, se acredita a Carlos Pavón Campos como presidente de la Unión Nacional de Sindicatos Minero, Metalúrgicos y Metalmecánicos de México, UNASIM. Estamos y así lo hemos acreditado abiertos a todas las misiones, a todas las corrientes, y si lo estamos así con mayor gusto lo estamos atendiendo esta petición por parte de ustedes para, pues tener esta reunión, señaló el titular de la STPS al entregar la toma de nota a la nuevo líder de los trabajadores mineros. Política Gómez Urrutia solicitará a Canadá a investigar a mineras en México que ustedes hayan decidido la conformación de esta unión que seguramente va a representar una mayor fuerza en sus exigencias, y en sus demandas en favor de los trabajadores, va a resultar seguramente muy importante para este tan importante sector, enfatizó Campas y Frián. La UNASIM está conformada por las siguientes organizaciones, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica, CTM, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Siderúrgica, Metalúrgica, Similares y Conexos de la República Mexicana, Sindicato Nacional Minero, Metalúrgico Frente, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Siderúrgica, Automotriz y Proveedores, de autopartes en general, de la energía, sus derivados y similares de la República Mexicana, Miguel Trujillo López, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, y el Sindicato Nacional Constitución de 1917 de Trabajadores y Empleados de la Industria Minera y Metalúrgica. A nombre de los sindicatos, Carlos Pavón Campos, Secretario General de la Unión, sostuvo que trabajarán de manera coordinada y que se continuarán incorporando más organizaciones. No somos un sindicato que nos contraponemos unos a otro, cumplimos con los requisitos para la toma de nota, y vamos a seguir trabajando con el respeto de cada una de las organizaciones. En próximos días se sumará a la CTC, enfatizó Pavón Campos, en su intervención, Javier Villarreal Gámez, Vicepresidente de Trabajo y Conflictos, puntualizó que esta unión busca mejores condiciones de salario, estabilidad laboral, seguridad, entre otros beneficios para los trabajadores. El sindicalismo responsable se basa en valores que la empresa crezca y los trabajadores avancen. Habremos de buscar los espacios que nos corresponde. El propósito es buscar mejoras en la industria minera en el país, y vamos a estar creciendo en muy poco tiempo, y vamos a establecer las relaciones con los sectores correspondientes, finalizó.